Música Invitamos a todos los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y la zona norte de Madrid para que vengan el sábado 15 a las 11 de la mañana en las puertas del hospital hacer una concentración de apoyo no solamente a los trabajadores de la sanidad sino por una sanidad pública y en contra de la privatización que propone el Partido Popular de Madrid Al mismo tiempo también invitamos el sábado una hora después a las 12 de la mañana también en frente del hospital puesto que va a haber una manifestación de apoyo a las personas que están sufriendo problemas con entidades financieras y que quieren embargarles su vivienda y dejarles en la calle Esta iniciativa está siendo dirigida y planificada por la plataforma de afectados por la hipoteca de la asamblea del 15M del COSANSE en la cual Izquierda Unida muestra todo su respaldo, su apoyo e invitamos a todos los ciudadanos a estas movilizaciones tanto la del hospital como la de la plataforma de afectados por la hipoteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!